¿No tiene otro amigo? ¿Me queda solo ese, papá? No, amigo, puede estar feito, pero pegado no me lo permite recibir. Saliendo de este lugar, íbamos a llevar unas cositas. Iba a pagar con este billete de 10 dólares. Y bueno, no me lo han recibido, supuestamente porque está pegado. Es algo que cansa, de verdad. Que siempre que vas a comprar ponen un pero, que si no tiene envuelto, que si el billete está feo. Que necesitan un billete que esté recién salido del banco, pero nuevecito. Mire, ¿qué tal está el movimiento actualmente aquí en el ferrocarril? ¿Qué tantos pasajeros salen al día? ¿Cómo tú ves la cosa? Ha bajado un 60%. La situación país, la situación país, la mayoría de la gente pues ha emigrado. La gente que quiere trabajar pues, piensa mucho. Agarrar de aquí, por lo menos nosotros trabajamos para la zona norte de Táchira. Donde hay en dos horas de camino, 100 al cabala. Son realidades que también se viven a diario en las calles venezolanas. Hey mi gente, buenos días para todos. En esta oportunidad estaremos haciendo un video un poco distinto, pero muy, muy interesante. Así que desde ya te voy a invitar que te quedes conmigo hasta el final. Este video está comenzando en las calles de Venezuela, aproximadamente 9 y 30 minutos de la mañana. Y en el video de hoy me vas a estar acompañando en un día normal en mi vida. ¿Cómo es la vida en Venezuela? ¿Cómo es un día tranquilo en Venezuela? Eso lo vas a descubrir en este video. En este momento me encuentro en la ciudad de El Vigía, Estado Mérida, en mi país Venezuela. Y ustedes serán mis acompañantes en este video, en el cual voy a estar haciendo algunas diligencias. Incluso algunas grabaciones, otras reuniones por allí. Y todo eso lo estaremos hablando y conversando a lo largo de este video. Mientras te muestro un poco de cómo es la vida normalmente en Venezuela. ¿Cómo es un día en las calles de Venezuela? Eso lo vas a descubrir en este video. Si no me conoces, mucho gusto. Yo soy Jario Blanco, youtuber venezolano. Que hoy te mostrará cómo es la vida en Venezuela totalmente transparente, sin censura. Acompáñame. Y para comenzar, lo primero que quiero que ustedes observen es el movimiento actual en las calles de Venezuela. Son aproximadamente las 9 y media de la mañana. Y ustedes pueden ver cómo es el movimiento. Y decidí salir a esta hora de la mañana. Pues porque a partir de esta hora es que comienza como el movimiento como tal en Venezuela. Si sales más temprano es difícil que consiga gente en la calle o negocios abiertos. Por lo que normalmente la gente sale a partir de las 8 y media, 9 de la mañana. Y así más o menos podemos observar el movimiento en las calles venezolanas. Esto teniendo en cuenta que yo me encuentro en la ciudad del Vigía, Estado de Mérida. En el interior del país, que sigue siendo Venezuela. Quizás en las grandes capitales pues cambia un poco los horarios. Pero así es en el interior del país. Vean ustedes más o menos cómo es el movimiento en las calles venezolanas. Esta vendría siendo la avenida 15. Por si se lo preguntan y no lo saben. Una de las avenidas más importantes de toda esta ciudad. Es una avenida también reconocida. Porque a lo largo y ancho de esta avenida 15. Se encuentran muchos negocios, muchos comercios. Pero en su gran mayoría tienen que ver con autorrepuestos. Con repuestos para carros, para camionetas, para motos. Entre otras cosas, electricistas, incluso mecánicos. Pero bueno, ustedes si conocen esta ciudad sabrán a lo que me refiero. Que a los alrededores de la avenida 15. Pues básicamente hay demasiado talleres. Y también hay por acá una zona donde anteriormente vendían mucha, mucha verdura. Y actualmente no es para nada igual como eran años anteriores. Pero miren por acá. Venimos llegando a esta zona por aquí. Y miren ustedes el movimiento. Tanto de personas por este lado. Como de automóviles por el otro. Estamos hablando un viernes a las 9 y media de la mañana. Bueno y seguimos caminando por las calles de Venezuela. Y algo muy interesante que hay que mencionar lamentablemente. Algunas de las realidades que se viven en Venezuela. Por ejemplo mi mano izquierda en este momento. Yo vengo pasando por lo que tendría que ser el Saime. De la ciudad de El Vigía. En otras palabras pues la oficina donde las personas deberían poder sacar su cédula, su pasaporte. Acá en el municipio, en la ciudad de El Vigía. Que es el segundo municipio más importante de todo el estado de Mérida. Y aún así ese lugar allí tiene en remodelación o reacondicionamiento desde hace aproximadamente 6 años. 5 o 6 años que está en remodelación. Y aún no lo han habilitado. Como que en medio de ese tiempo trabajaron o prestaron servicio como dos meses, un mes. Y nuevamente lo volvieron a cerrar. Son cosas un poquito inexplicables. Porque literalmente no hay una explicación creíble de por qué esto sucede. Pero son cosas que lamentablemente pues suceden en Venezuela. Y cuando caminas por Venezuela son muchos lugares que te vas a conseguir así. Como también algunas tiendas cerradas, algunos locales que en años anteriores pues tenían mucha vida, mucho movimiento. Actualmente pues hay muchos que están cerrados por el poco movimiento económico que hay en las calles de Venezuela. Sobre todo en algunos rubros. Entonces son cosas que nos encontramos pues en las calles de Venezuela. Miren ustedes más o menos el movimiento que hay por acá en este lugar. Por aquí estamos atravesando una pequeña calle ciega podríamos decir. Ya que por acá no transita en carro. Ya que no tiene una salida como tal a la avenida. Aún así caminando se puede llegar y acortar distancias. Por ejemplo allá a mi derecha se encuentra lo que es el supermercado Mi Casa. Que obviamente ya no es lo mismo que era en años anteriores. Y quería comentarles porque quizás alguno se haga la pregunta de por qué estoy caminando. Quizás me preguntaran Harry tú no tienes carro, no tienes vehículo o por qué no usas transporte público. Bueno en este momento no tengo transporte personal, no tengo carro ni moto, absolutamente nada. Pero en cuanto al transporte público debo mencionar que en esta ciudad realmente no es el mejor transporte público. No funciona tan perfectamente. Creo que lo que más abunda son los taxis e incluso los mototaxis. Creo que es lo que más hay en la ciudad. Pero a la hora de agarrar un autobús, una buseta como quiera que ustedes le digan. Pues se complica un poco. Y además cabe mencionar que en este momento no cargo efectivo. En mi cartera cargo es en la tarjeta de débito. Y en este tipo de transporte pues básicamente todo es en efectivo. Así que mientras que no consiga efectivo pues me toca así caminando. Pero bueno ya estamos a punto de llegar hacia nuestro primer destino del día de hoy. Donde estaremos haciendo algunos trabajos interesantes que se lo estaré comentando cuando lleguemos a aquel lugar. Estamos a punto a punto de llegar en este momento a la avenida Don Pepe Rojas. Que a su vez es la carretera Panamericana a la altura del centro comercial Junior Mall. Miren ustedes acá finaliza esta calle ciega. Que podríamos decir que es una calle tuerta. Que nada más le falta un ojo porque por aquí si pueden pasar motos. Pero los carros son los que si están ciegos. No pueden salir por acá. Por acá se encuentra un módulo de la Policía Nacional Bolivariana. Y puedo grabarlo tranquilamente porque no veo policías allí. Aunque este módulo es relativamente nuevo. Pero está vacío. Y por allá veo algunas personas de la alcaldía trabajando. Un poco en la limpieza. Cosa que hacía mucha mucha falta. Y mira ahí están limpiando. Las áreas de la carretera. Si logran ver allí. Y bueno por lo menos algo se está haciendo. Verá que es muy importante todo esto. Por aquí una venta de kerosene. He aquí una de las grandes ventajas de vivir en una ciudad pequeña relativamente. Y es que mira tenemos como 15 minutos caminando. Y esto que pueden ver a mi mano izquierda. Es nada más y nada menos que el terminal de pasajeros de la ciudad de Elvigía. Es decir que desde mi casa hasta el terminal caminando. Yo me gasto como unos 25 minutos. Que si bien no es fácil. Es caminable realmente. Se puede caminar. Aquí estoy yo. Para muestra un botón. Caminando las calles de Venezuela. Mira por acá. Esta calle es mucho más transitada. Obviamente esta es una carretera prácticamente nacional. Es la avenida Don Pepe Rojas. Dentro de la ciudad de Elvigía. Pero una vez de aquí para allá. Se convierte en la carretera Panamericana. Igualmente para allá atrás. Es la vía Panamericana. Que une el centro del país. Con el occidente. Con lo que es el estado media aquí. Y el estado Táchira. En frontera con Colombia. Miren ustedes más o menos el movimiento. Aunque debo mencionar. Que mucha de esta gente es de la zona. Ya que está caído el puente de Oña. Tiene mucho tiempo. Que no lo han arreglado. Si quieres ver un poco. De cómo es el movimiento. A la hora de cruzar el puente de Oña. Que está caído actualmente. Solamente pasan carros livianos. Pero te voy a dejar. Un video que hice para mi cuenta de TikTok. Para que vayas a seguir por allá también. Y puedas ver un poco. De cómo se encuentra actualmente. El puente de Oña. Y bueno amigos. Llegando a la ciudad de Elvigía. Justo en el sector de Oña. Específicamente en el puente de Oña. Nos encontramos con esta realidad. Una inmensa cola. Tenemos aquí como una hora y media. Aproximadamente. Y por trabajo que están haciendo. En el paso provisional. Del puente de Oña. Todavía pues. No hemos podido avanzar. Parece que se está moviendo en este momento. Mira ya están las motos ahí moviéndose. No sé si logran ver ahí. Pero esto es. Una locura literalmente. Esperemos que podamos pasar. En el nombre de Dios. Mira ya están las motos. Porque están. Rehabilitando el paso provisional. No es el paso como tal. El puente que se cayó. Sino un paso provisional. Igualmente es una locura. Pero bueno aquí andamos. Bueno y parece que habilitaron nada más solo motos. Porque allá detuvieron aquellos carros que están allí. Y están pasando las motos. Vamos a ver si de verdad pasan. O simplemente los devuelven allá. Vamos para que vean un poco. Miren ustedes. Miren ustedes todo ese trayecto. Todo eso para allá. Y luego tienen que cruzar el puente. Pero los carros todavía no. Tenemos aquí como una hora y media. Y esto está pero fuerte. El calor. Cansancio. Y para los que se preguntan cómo está la vía nacional. El puente como tal. Miren cómo está esto. Esto es lo que quedó del puente de Onia. Miren todo esto derrumbado. Y allá están haciendo unos pequeños trabajos. No sé si logran ver allí. Pero bueno esto va bastante lento. Ya tiene unos cuantos meses que se cayó. Y todavía. Bueno. Este es el estado actual. Por allá se ve el otro trabajo que están haciendo. Pero tal parece que no. Que las motos tampoco la van a dejar pasar todavía. Como que fue una emoción falsa. Porque creo que la van a devolver a todas. Vamos a ver amigos. Triste. Pero cierto. Y por la insistencia de las motos. Han dejado pasar solo a las motos. Así se ve este paso provisional. Este es el paso provisional. Están dejando pasar solo a las motos. Miren. Y bueno. Mientras no arreglen o construyan el nuevo puente. Que se cayó. Pues esto va a ser una constante. De tiempo en tiempo. Porque estos puentes cuando llueve. Pues se desliza. Es una locura. Y esperando nosotros que dejen pasar los carros. Porque por ahora parece que por la insistencia de las motos. Solo van a dejar pasar las motos. Quince minutos después. Ya están pasando los carros. Se ven ustedes ahí. Pasando los carritos. Y ahora sí. Luego de más de dos horas. Logramos pasar por este paso provisional. Esto es amigos. Una locura. En este momento me encuentro igualmente en la avenida Panamericana. Mire para allá queda la entrada a la zona industrial de la ciudad del Vigía. Allá está el famoso farmatodo. Y un poco más allá se encuentra Ciudad Traki. Justo acá hay una venta de pescado de animales allí. Y aquí estará nuestra primera parada del día de hoy. Y es en Lubricantes Henao. Acá es el mejor lugar para hacer el cambio de aceite de tu motor, de tu vehículo. O comprar cualquier tipo de aceite de perfecta calidad. Este es el punto recomendado. Y bueno amigos. Pasada aproximadamente dos horas. Son las once y media. No, como una hora y media. Son las once y media. Vamos dejando atrás pues el trabajo que hicimos acá en Lubricantes Henao. Ese trabajo que estamos haciendo lo van a ver próximamente en mi cuenta de Instagram. Y en mi cuenta de TikTok. Vayan a seguirme en TikTok y en Instagram. Arroba Jari Blanco. Se los recomiendo. Estamos creando contenido muy interesante también por allá. Videos más cortos pero buenísimos. En este momento seguimos con nuestra caminata. Vamos a ver si conseguimos algún transporte. Vamos a caminar hacia el terminal para darle una vueltica al terminal. A ver cómo está el terminal. Y luego irnos hacia los otros destinos que tenemos el día de hoy. Las otras diligencias que estaremos haciendo. Miren cómo está. Ya casi mediodía. Miren ustedes cómo está el movimiento. Y bueno ya vengo llegando a lo que es el terminal de pasajeros Abelardo Pernia de la ciudad del Vigía. Ahí dice el nombre. Y bueno vamos a dar un vueltazo por acá. La idea es conseguir a alguien que nos lleve hacia el centro otra vez. Pero con pago móvil porque todavía no tengo pues el efectivo. Mire por acá cómo está el movimiento aquí de esta parte del terminal. Que es la parte donde venden los pasajes para viajes largos. Me imagino que ya a esta hora los habrán vendido todo. Porque esto se ve súper vacío. De verdad para ser viernes. Esto está muy 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 vacío. Vamos a ver qué nos conseguimos acá. No sé si les gustaría que le hiciera un video de los precios actuales de viajar en Venezuela. Por lo menos de este terminal. Miren ustedes el estado del terminal. Y aquí dice mi renacer del vigía querido. Algo así. Y por acá sí veo que han hecho algunos cambios de la última vez que vinimos. Miren ustedes. Desde las bancas hasta la pintura. Se ve que le han hecho algunos retoques. No sé si se acuerdan la última vez que vinimos. Miren ustedes. Observen por acá está el bus que va hacia Maracaibo. Tengo bastante ganas de ir a grabar en Maracaibo. Ojalá pronto podamos acercarnos. Pero bueno por acá estamos. Sí han cambiado algunas cosas. Sobre todo el tema de las bancas. Algunos de los avisos. Pero lo que sí no ha cambiado es que está bastante vacío. Debería haber más personas. Anteriormente este terminal a esta hora. Estaría mucho más lleno de personas. Ya que se acerca el mediodía. Que era una de las horas pico en realidad. Daría esto mucho más full. Y miren ustedes mismos. El estado actual. Creo que la mayoría de la gente que está sentada aquí a los lados. Son trabajadores del terminal. Tanto vendedores como incluso choferes. Colectores. Y vendedores ambulantes también. Que trabajan dentro del terminal. Pero pasajeros como tal. Se ven muy muy pocos. Pero bueno amigos. Por aquí andamos en la realidad venezolana. Por acá nos encontramos con un grupo de amigos que trabajan acá. De choferes. Miren. Cuéntame. ¿Qué tanto ha cambiado el movimiento aquí en los últimos años? ¿Qué tanto ha cambiado? Bastante compadre. Un verguero. Pasajero no hay. Está la verga recha. Se cayó el puente. Las carreteras dañadas. Soltamos el derecho. Voy a recha. Y de paso. Y de paso. Se enojó a la luz. Y no la prendo. ¿Qué pasó ahí hermano? Un saludo a la cámara. Un saludo a la cámara. Me imagino que estoy en una constante. Claro. Hay que divertirnos porque no hay que comer en la casa. O para la gallina. No. Se salen del corral. Y si uno está ahí. Y si sale y llega ya no vamos a salir. Nosotros nos ponemos a contarnos aquí. Y aquí vemos más choferes que pasajeros. Bueno si. Eso es lo que yo estaba mencionando. Que tú te actúes lo que están sentados. Y la gran mayoría son choferes colectores. Verdad. Se y el doble. Claro. Aquí la mayoría son puros choferes. Nada mermado. Pero. ¿Por qué crees tú que pase esto? ¿Qué es lo que está pasando ahorita actualmente? La situación país. La situación país. La mayoría de la gente pues ha emigrado. O sea ahí. O sea ahí pues. La gente que quiere trabajar pues. Piensa mucho. Agarrar de aquí para. Por lo menos nosotros trabajamos para la zona norte de Táchira. Donde hay. En dos horas de camino. Sí en Alcabala. ¿Y qué tiempo tardan ustedes por ejemplo aquí. Mientras llegan y esperan que salgan los pasajeros? Yo tengo dos días. Yo tengo dos días. Cuidando el turno. Y todavía no me ha llegado. O sea que tú tienes dos días cuidando el turno. Y todavía no te ha salido el viaje. No. A ver. Tengo dos días cuidando el turno y no me saliendo la semana. Y para cuál es el destino que más para el pasajero sale. La frontera. La frontera. Gente saliendo del país. O sea que ustedes ven. Ustedes despiden mucha gente y se va del país. Claro. La mayor parte del pasajero que arranca para la zona norte de Táchira. Esa época se van. Se van del país. No vuelve más. No vuelve más. Como dijo el narrador de Bebo. Y esa no regresa más. Bueno. Éxito. Ya voy a contar una vaina. Cuénteme algo para ver. La cuestión es que a pesar de que está todo muy arrecho. La situación para ir. Pero es que Maduro quiere acabar, no a nosotros. Pero la gente que te vea en el video va a éxito. Está difícil, pero estás gordito. ¿Usted qué le decimos? Es que yo como mucho empanadito. Alemano, éxito. Feliz día. Y bueno, para resumirles un poco los precios. Para la ciudad de Mérida, que es el primer carro. Tiene un precio de 5 dólares. Para el Chivo, 3 dólares. Para Caja Seca, que está por acá, 7 dólares. Santa Bárbara del Zulia, igualmente 5 dólares. Y Tobar, 5 dólares. Algunos de los precios ya los viajes más largos. Hay que preguntarlos en taquilla. Y en cuanto al Táchira, el autobús que va hacia San Cristóbal. Tiene un precio de 15 dólares o 60 mil pesos. Y hacia el puerto, Boca de Grita, vale 10 dólares o 40 mil pesos. Y tienen que dar una vuelta, ya que el puente de Oña está caído. Me toca irme despidiendo del terminal por ahora. No conseguimos nadie que nos llevara hacia el centro en pago móvil. Y voy a serles totalmente honestos, muy transparentes. Ustedes me dejarán su opinión en los comentarios. Yo creo que una de las principales razones por las que el terminal está tan vacío, básicamente son los altos costos de los pasajes. O sea, un pasaje para la ciudad de Mérida, un viaje de 1 hora y 30 aproximadamente, hasta menos, vale 5 dólares. O sea, realmente es bastante caro. Pero si yo quisiera ir con mi esposa hacia Mérida, ida y vuelta serían 20 dólares. Oye, 20 dólares en un viaje no es tan barato. Igualmente con los demás destinos creo que es bastante costoso, sobre todo cuando se viaja en familia. Pero que vean ustedes, déjenlo en los comentarios. Y bueno amigos, ya lo hemos conseguido. Estamos aquí dentro de un autobús. Y bueno, el señor me va a hacer el poder de cambiarme el billete de 20 dólares. El pasaje por dos personas es un dólar. Para que hagas una idea, ahí vamos. Bueno amigos, bajándome del autobús. Les había comentado que el señor me iba a cambiar el billete, pero lamentablemente no tenía. Y creo que todavía hay fe en la humanidad. Me dijo, tranquilo, en la próxima vez que nos veamos me lo paga. Y bueno, me trajo básicamente gratis por ahora. Mientras lo vuelvo a ver con sencillo para pagarle. Porque no hay manera de pagar ni por pago móvil. Y con un billete de 20 en un autobús que es un dólar, dos personas. Pues obviamente es bastante complicado. Por eso no lo había querido intentar. Pero bueno, por lo menos nos trajo ataque. Estamos otra vez en el centro. Allá queda la Plaza Mamá Santos. Acá está lo que es la Iglesia Católica. Y aquí finaliza la Avenida 15. Y comenzamos a entrar en el centro. Ahí está la Plaza Bolivia. Ya vamos a caminar hacia allá. Voy a hacer algunas compras para el tema pues del almuerzo. Porque aquí en Venezuela es así. La mayoría de las veces compramos las cosas día a día. Es decir, hoy compro lo que voy a almorzar. Tal vez de hoy y de mañana. Y ya así máximo dos días. Es muy complicado que haya un mercado para tantos días. Entonces toca así sobrevivir del día a día. Aquí vamos. Bienvenidos a la Plaza Bolívar de la Ciudad del Vigía. Miren ustedes cómo es la Plaza Bolívar. Y acá hay algunas tiendas, algunas ventas. Voy a buscar una carnesería. Bueno, venimos llegando a la charcutería o carnesería. Carnesería, mejor dicho, porque venden carnes. Miren esto que tienen por acá. Voy a comprar algunas cositas. Y ya seguimos con el video. Hay mucha música. Miren ustedes. Bueno, saliendo de la carnesería, por acá llevo. Compré dos kilos de costilla de res para el domingo hacer una sopa, un sancocho que hacemos todos los domingos. Y compré casi un poquito más de medio kilo de solomo. Y en total esto dio 10 dólares. Esta bolsita con dos kilitos de costilla de res y un poquito de solomo de cuerito, 10 dolaritos. ¿Qué te parecen los precios? ¿Y te dejé la lista de los precios? ¿Te parece caro o barato? Los leo en los comentarios. Seguimos por acá mirando. En este momento voy a ir hacia mi casa a llevar esto. Porque más tarde, después del almuerzo, tengo otra reunión. Donde vamos a estar conversando temas interesantes. Y te estaré dando otro recorrido. Por ahora, llegaba el momento de una pequeña pausa. Y antes de hacer la pausa de descanso, quería mostrarles un poco de la actualidad del ferrocarril. Este es uno de los sitios más famosos de la ciudad. Es una parada donde día a día hay muchos pasajeros que vienen acá a esperar los autobuses. Pero miren ustedes cómo se encuentran actualmente. Por acá también se reúnen vendedores. Bueno, y pana, ¿qué vende ahí? ¿Cuánto vale eso? ¿5 bolívares? Barato. Barato. Mire, ¿qué tal está el movimiento actualmente aquí en el ferrocarril? ¿Qué tantos pasajeros salen al día? ¿Cómo tú ves la cosa? Ha bajado un 60%. ¿Con respecto a hace cuánto? Hace tres meses. O sea, que de hace tres meses para acá ha bajado un 60% y ni hablar de años anteriores. ¿A qué crees tú que se deba eso? Crisis, la lucha en el país, con la política. Y la gente buscando nuevas oportunidades. Aún así, bueno, aquí sigue trabajando, luchando. Y seguir. Con la ayuda de Dios. Eso. Marcelo E.P. Adelante. Y bueno amigos, luego de un almuerzo, unas cuantas horitas, ya me encuentro nuevamente en las calles venezolanas. Esta oportunidad ya no me encuentro solo. Tengo una hermosa acompañante, que es mi esposa. Y aquí vamos a estar haciendo unas diligencias importantes. Tenía una reunión, como les había comentado, pero fue cancelada. Aún así, tengo que salir al centro, averiguar unos precios y hacer unas compras. Y ustedes me van a acompañar en esto. Vamos a ver cómo está el movimiento en el centro de la ciudad. Más o menos alguno de los precios. Porque bueno, ya son las 3 de la tarde. Y ustedes pueden ver más o menos cómo se ven las calles. Por ahí había escuchado yo que a partir de las 3 de la tarde comenzaba a cerrar todo. Imagínense ustedes. Ojalá que no, porque ya son las 3 y piquito. Vamos a caminar hasta el centro. Ojalá que haya buen movimiento. Hoy es viernes. No creo que un viernes a las 3 de la tarde vaya a estar todo cerrado. Espero que no, realmente. Pero bueno, en Venezuela se puede esperar cualquier cosa. O sea, observen ustedes cómo se ven estas calles. Lamentablemente se ven. Como un desierto de asfalto. En esto amigos, acá hay un supermercado. Y están comprando cisternas de agua. Porque agua no llega. Y es que este supermercado, además de ser supermercado. Tiene área de charcutería y carnesería. Y obviamente se necesita agua. Además de muchas cosas. Porque el agua es útil para todo. Entonces, como no llega el agua del chorro. No se pueden llenar los tanques. Toca invertir dinero en cisternas. Para que se hagan una idea. Una cisterna de aproximadamente 4 mil litros de agua. Está en promedio entre 20 y 25 dólares americanos. Son realidades que también se viven a diario en las calles venezolanas. Y bueno, ya nos encontramos en las calles del centro de la ciudad del Vigía. Miren ustedes el movimiento. Si está todo abierto. En su gran mayoría no está cerrado, gracias a Dios. Vamos a ver qué tal el movimiento en estas calles. Observen ustedes más o menos cómo se ve. Las tiendas por aquí abiertas. Veo más que todo tiendas, puestos. Pero personas como tal. Unas que otras, unas que otras. Por acá hay tiendas con ofertas, promociones. Nos encontramos dentro de una tienda de chinos. Aquí en el Vigía muy pocos dejan grabar. Miren ustedes más o menos cómo se encuentran. Surtidito estos chinos. Allá están los chinos. Miren ustedes, venden de todo. Pero bueno, aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de grabar porque lo sacan a uno. Miren cómo está ustedes. Ahí va mi esposa. Hay bastantes cositas, bolsas para piñatas. Por ejemplo, este paquete de bolsa vale 5 dólares. Imagínense ustedes los precios aquí. Para que se hagan una idea. Por acá hay cestas de plástico, papeleras. Incluso hasta para las herramientas. Bien bonito, la verdad. El embudo vale un dólar. Si se lo preguntan, este grande vale 2 dólares. Este más pequeño, igual 2 dólares. Qué raro, miren, este vale 2 dólares. Este también vale 2 dólares. Me imagino que la diferencia es la marca. Esta marca es Hogar y esta es Manaplas. Que es una marca más famosa en cuanto a plásticos. Miren ustedes, ganchos. Venden de todo un poco aquí. Pero se nota la antigüedad. Mire cómo está esto que se ve deteriorado bastante. Muchas de estas cosas, por lo general, tienen años aquí guardadas. Miren ustedes los potes. Observen. Y ya dejamos atrás los chinos. Por lo general, cosas muy antiguas. Muy antiguas. Anteriormente todo era muy barato dentro de los chinos. Actualmente no me parece tan barato. Tampoco me parece carísimo, obviamente. Pero no me parece tan barato. Y algunas de las cosas que venden no son de la mejor calidad. Así que seguiremos buscando lo que vamos a comprar en esta oportunidad. Miami. ¿Quién? El completo. El conjunto, el Inter de Miami. 15 dólares aquí. De dama. Y estuve preguntando por una franela de la vino tinto. Que se me ha complicado demasiado conseguirla. Y por aquí vi una en 25 dólares. Este, no me parece cara. Pero tampoco económica. Ojalá pudiera comprarla próximamente para apoyar a la selección vino tinto. Observen esta tienda en la que entramos. Que hay bastante variedad en plástico. Se ven todos bien bonitos. 2.30 este jarra. Y esto porta comida. 2.1 dólares. Los tres platos con el agarrador. Y aquí andamos. Observen ustedes esta tienda. Muy, muy bonita. Tiene una gran variedad. 17 dólares. 1.30 este todo. Más pequeños en 10. Este pequeño con tapa. 4.10. Observen ustedes. Y bueno, las mujeres aquí entran. Y no quieren salir sin haber gastado el dinero. ¿No tiene otro amigo? ¿Me queda solo ese, papá? No, amigo. Puede estar feito, pero pegado no me lo permite recibir. Ni. Pero que al momento de haber vuelto le ven la pega y nada. Y así se denotó acá. Voy a cambiar la llana. Claro. Bueno amigos, saliendo de este lugar íbamos a llevar unas cositas. La cuenta daba 6 dólares aproximadamente. Iba a pagar con este billete de 10 dólares. Y bueno, no me lo han recibido supuestamente porque está pegado. Observen ustedes allí. Por ese detallito no me lo han aceptado. Sin embargo, este billete me lo dieron hoy mismo. Cuando compramos la carne, bueno, me cambiaron el de 20 y el vuelto fue este billete de 10. Así que voy a caminar hasta allá para decirle que no me lo quieren recibir. A ver si pues me lo cambian. Porque tampoco puedo andar con un billete que no me llegan a recibir. Y ya estoy cansado de pelear y discutir por eso con la gente. De verdad que es algo que cansa, de verdad. Que siempre que vas a comprar ponen un pero. Que si no tienen vuelto. Que si el billete está feo. Que necesitan un billete que esté recién salido del banco pero nuevecito. Son cosas que de verdad molestan, cansan. Y no tengo ánimo de estar peleando y discutiendo con nadie hoy. Así que voy a ir allá a que me lo cambien. Básicamente ellos me lo entregaron, no me lo reciben. Que me lo cambien. Vamos a ver qué nos dicen. Y así se ve el movimiento en pleno centro, en pleno tamarindo. Un viernes ya a las 4 de la tarde. Algo así se ve el movimiento en esta ciudad. ¿Te parece que está movido? ¿Te parece que falta gente? ¿Cómo lo ves? Los leo en los comentarios. Y bueno amigos, resultó un éxito. Entré, le dije, miren chicas, ¿sabes qué? Me dieron este billete y no me lo quieren recibir. Y bueno, muy amablemente me lo ha cambiado. Pero aquí entra uno como en un conflicto. Estas personas no me quisieron recibir el billete. ¿Será que voy nuevamente y le gasto ahora el billete bonito a ellos allá? ¿O busco lo que iba a comprar, que era una jarra y unos vasos? Lo busco en otro lado y lo compro en otro lado. Entonces ahora tengo ese conflicto en mi mente. Voy a discutirlo y debatirlo con mi esposa. Y tomaremos una decisión en conjunto. ¿Qué opinas tú? ¿Lo llevamos donde no lo recibieron o vamos a otro lugar? Bueno, si en el camino hay otra cosa mejor, no vamos. Y si no, pues regresamos. Bueno, vamos a dejárselo a Dios entonces. Si Dios nos dice que lo gastemos en otro lado, lo gastamos en otro lado. Y si no, pues llegamos allá humildemente. La voluntad de Dios fue que no volviéramos a esa tienda donde no nos aceptaron el billete. Mire, ahí va mi esposa con la compra más feliz que muchachos con juguete nuevo. Ahí se las dejo, pues. Y de verdad que mucho mejor. Nos cambiaron el billete, nos lo recibieron. Además nos dieron el vuelto, todo bien. Ah, y por cierto, salió más barato que allá. Sí, eso fue otra ventaja. Para que se hagan una idea, lleguemos a gastar casi 6 dólares. Y aquí gastamos como 4 dólares. Nos ahorramos 2 dólares por la vía rápida. Así que, like por eso. Y bueno amigos, ya voy caminando hacia mi hogar nuevamente. Ya son aproximadamente las 4 y 30 minutos, las 4 y media de la tarde. Ya esto en breve comenzarán a cerrar todos los negocios. Punta de 5 y media de la tarde, máximo 6. Esto ya está totalmente todo cerrado, muy, muy solitario. Ya incluso hay algunos que están comenzando a cerrar. Pero bueno, antes de finalizar este video, quería comentarte algunas de las cosas que se viven día a día en Venezuela. Este ha sido un video de un día en las calles de Venezuela cuando toca salir a hacer diligencia. Pero hay días en los que quizás tú no sales de tu casa, quizás el fin de semana, etc. Y en esos días, pues, cosa que nos enfrentamos a diario. Por ejemplo, aquí en el interior del país. Incluso actualmente también en Caracas y en las grandes ciudades. Son los terribles cortes de luz, de electricidad, fallas eléctricas todos los días. El agua llega una vez cada tres semanas. De verdad que son cosas terribles que se viven a diario en las calles de Venezuela y en las casas de Venezuela. De verdad que estamos preocupados con esta situación. La situación da tristeza que todavía al año 2023 Venezuela siga con esos mismos problemas desde hace años. El tema de la electricidad, del agua potable. Incluso hasta el aseo ya no pasa con la misma constancia que pasaba antes. Para recoger la basura, la gasolina, tremendas colas de días para surtir combustible. De verdad que son cosas bastante, bastante lamentables que se siguen viendo actualmente en Venezuela. Pero yo creo que ustedes en su casa, los que me vean y sean de Venezuela, me dejen en los comentarios. ¿Qué tal está la situación en tu ciudad, en tu estado, con respecto a todos los servicios en Venezuela? Déjalo por allá abajo en los comentarios. ¿Y qué te ha parecido este recorrido por las calles de Venezuela? ¿Cómo es un día en Venezuela? Los voy a leer a todos por allá en los comentarios. Recuerda que si este video te ha gustado, te ha parecido interesante. La mejor manera de apoyar es dándole un like, un pulgar arriba, un comentario, suscribiéndote y activando la campanita. Y por supuesto me puedes seguir en mi Instagram como arroba jariublanco. Y desde las calles de Venezuela, con la mejor compañía posible, nos despedimos. Deseándoles un lindo día, una linda tarde y una feliz noche. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. ¡Gracias!